Para enamorarnos, para sentirnos vivos, para ilusionarnos. Bueno, a ver, muchos espectáculos. ¿Cuándo empieza el telenoche usted? El lunes. ¿El lunes? Sí, Dios quiere. ¿Ya sabe en qué va a arrancar o todavía no? Sí, sí, tenemos la idea, pero por supuesto lo tenemos que hablar, no es solamente un inlateral lo que a mí me parezca, tenemos que hablarlo. ¿Qué inlateral? Qué linda, qué linda, qué linda. Bueno, Eduardo, me pone nerviosa, hace calor además. Hay muchas cosas para mí. Hay muchísimas cosas, bueno, como ya estuvimos hablando hoy a partir de las 19, ¿eh? 19 horas, en el Giante del Buceo estará el espectáculo de los muchachos, entre otras actuaciones. Además, estará la actuación completa de Parodistas de los Muchachos, pero también estarán los Negrón y Damián Lescano, o sea, el Team Banky. La Trasnochada, Curtidores, los Chovies, ¿viste? Momo Sapien, Aristófanes, un montón de conjuntos ahí. Y a las 10 de la noche y a las 10 y media el espectáculo completo de los muchachos. O sea que tiene que ir temprano, porque linda la programación, viste que uno hay veces deja para último momento, que va a la playa, que viene. Que vayan temprano entonces, porque van a tener una gran programación. También hay más espectáculos, porque como decíamos, en un ratito va a estar Martín Prado aquí con nosotros, charlando un poco sobre cómo se vienen humoristas los Chovies para el próximo, para este carnaval 2018. Y también nos va a estar contando, por supuesto, del espectáculo de los Chovies que se va a estar realizando en el día de hoy. Así que esa información la vamos a tener para más adelante. También en el día de ayer se comunicaron con nosotros la gente de Daecu y así también la gente del Contolengo Don Orione, porque este año también se va a dar el carnaval por la vida en el Teatro de Verano, el día 8 de febrero, con una gran programación entre los conjuntos que van a estar. Van a estar humoristas iranos, también estarán Los Altimbanquis, Revista Tabú, una gran programación que después la vamos a compartir, porque me quedaron los papeles sobre el escritorio, pero después se lo vamos a decir. Lo que sí es importante es que la próxima semana las entradas para este espectáculo que reitero será el 8 de febrero en el Teatro de Verano. El día de... Ustedes dirán, en el Teatro de Verano y cómo es, si está el concurso. Es porque es el día de las llamadas. Es el primer día de llamadas, aquella persona que no quiere ir a las llamadas, bueno, puede ir a ayudar, porque además todo lo recaudado será donada para la institución del Contolengo Don Orione masculino, para toda la obra que ellos están realizando. Así que es importante, podemos ir a ver un gran espectáculo, grandes espectáculos de este carnaval y también estar colaborando. Como les decía, las entradas estarán a la venta a partir de la próxima semana en toda la red Habitat de todo el país. Así que esto es muy importante. El desfile el próximo jueves ya se está ultimando. ¿Cómo van a desfilar los muchachos? Vamos con la despedida. Con la despedida. Sí, vamos con tu hito. Vio que el orden ahora se fue, está mezclado. Está todo. Son cuatro murgas, revistas cuatro murgas, está bien. ¿Qué le parece? A mí me parece que está bueno. A mí como espectadora, me parece que está mucho más divertido. Al revés, salí capaz que nueve y media, salimos once y media, pero está bueno que vayamos, podemos hablar un poquito del orden. Pero está bueno, a mí me gusta que sea así, más entretenido para la gente, ¿no? Recordemosle a alguien que no está al tanto que anteriormente, bueno, era por orden, ¿no? Un orden de categoría, entonces ahí sí venían todos juntos. Hablamos que hicieron mezclar murgas. Claro, pero está bien, porque más allá de todo podemos ir viendo. Además hay algo que queremos aclarar porque nosotros lo hemos hablado. El tema del desfile y es recurrente todos los años si se habla de lo mismo. Si al carnavalero le gusta el desfile o si no le gusta el desfile. Pero hay algo que es una realidad. El desfile siempre está lleno. 18 de julio siempre se colma de gente. O sea que al espectador, a la gente le gusta el desfile. Así que todo lo que vaya en pro del desfile, yo para mí lo aplaudo. Y nosotros lo hablábamos en la reunión de producción y es una cosa porque yo soy uno de los que siempre digo que yo lo sufro el desfile porque es re largo y a veces bailás muchísimo y llegás muerto. Claro. Pero es una realidad y que eso no lo podemos negar. Primero que está lleno siempre. Y segundo, que es la apertura del carnaval. Cuando no hubo desfile, no arranca carnaval. La gente no se entera. Entonces bueno, arrancó carnaval y al otro día arrancan los tablados. Así que es importante eso. Eso no lo negamos. Nadie lo nega. No, pero por eso me parece que es una instancia de diálogo en donde se pueda llegar a ver, bueno, qué es lo que de repente al carnavalero, quien hace el espectáculo, le disgusta del desfile. Y cosas a cambiar, cosas a tener en cuenta. A mí me parece que esto de andar reordenando el tema del orden, también hace un mejor espectáculo para el público, en definitiva. Es un gran espectáculo, como bien dice Eduardo, que sobre todo es el gran inicio del carnaval, porque es el puntapié inicial. Esto va a suceder el jueves. El viernes será el desfile de Escolas o Zamba. Escolas o Zamba. Bueno, Alvarito ya debe estar ultimando todo detalle, nuestro compañero. ¡Unido de un norte! ¡Vamos! No, Alvarito, imperatriz, yo lo juro. Alvarito es terrible escuela, por supuesto, pero en este caso es la chanza, porque él pertenece a la otra escuela, que vamos a ver, es la actual campeona. Es verdad. Vamos a ver. ¿Quieres meterse en polémica? No. Y hablamos, yo no tengo problema. Vamos a hablar un poquito de esto. Hablar no. De la figura y de la reina. De la figura. Toda una polvarea, se levantó ahora figura, que no más reinas, sí figuras. Y ayer justo me cruzaba con Ramiro Pallares. Sí. Y yo le preguntaba, ¿qué lío hicieron? Iba a decir otra palabra. ¿Qué lío hicieron? Por eso le dije, porque la veía venir. Y luego uno me dijo, me dice, acá pasa como en todos lados, hay 3 millones de directores técnicos, 3 millones. Lo dijo acá. Dice, los invito a que aquellos que hablan y que no les gusta, que está bien, porque todos los cambios generan esas cosas, los invito a que lean cuáles fueron los cambios y cómo se van a elegir y cuáles van a ser los parámetros para elegir, antes de decir, ah, no me gusta, esto no me gusta, al revés, ser inclusivo, son retrógrados, bueno, todo ese lío que se armó. Así que, ¿usted qué le parece todo lo que se ha armado ahí? Y a mí me parece que, justamente, bueno, lo hablábamos nosotros también afuera de cámaras, que sin duda todos los cambios lo que estos requieren es una resistencia. Al principio todo lo diferente, todo lo que se vaya a modificar a uno le cuesta y le da miedo, porque uno está en una zona de confort en la cual dice, acá estoy bien, no sé si mejor, pero estoy bien. Entonces lo otro me da miedo. En este caso me parece que tenemos que darle la oportunidad a ver qué sucede, ¿por qué no? ¿Por qué no? Evidentemente figura, reina, como quieran llamarle, el carnaval se merece tener. Porque todos quienes amamos al carnaval, queremos que esto cada vez vaya mejorando y vaya creciendo. Y han habido grandes eventos hechos, me acuerdo, en la reunión de producción, que éramos creo que seis personas y no nos poníamos de acuerdo. Pero es verdad, ha habido varios de reina del carnaval que estaban tremendos en el teatro verano con el desfile, que no era solo un concurso de belleza en ese momento, había que tener que bailar, hablar de carnaval y todo. Pero bueno, este es un cambio que habrá que darle la derecha y ver si funciona o no funciona. Pero que sin duda va a haber un montón de cosas para modificar, porque es como todo. No quiero que la gente de la intendencia diga, esto es así, ya está. No, por eso me parece que todo lo que se pueda modificar y que pueda ir en pro del carnaval, bienvenido sea. Hablando también lo de la reina del carnaval, en un lugar donde sí se hace concurso de reinances es en Florida. Es verdad. Que nosotros estuvimos el fin de semana pasada y estaremos mañana también por esa fecha suspendida, pero después vamos a mostrar imágenes. Le decimos a toda la gente de Florida que se quede expectante aquí en la pantalla de Monte Carlo, porque tenemos imágenes divinas de lo que sucedió el fin de semana pasada del sábado en Florida. Bueno, pero lo que le decía es que tienen tiempo para inscribirse. Todas aquellas chicas nacidas en Florida pueden inscribirse, pueden ir a la intendencia, tienen tiempo hasta el 22 para que estén las inscripciones, porque ellos van a estar eligiendo a la reina del carnaval. Florida, que el Tamás tiene un carnaval divino. Así que los invitamos a todos a que se puedan inscribir. Son premios muy grandes los que hay también. Así que a todos quienes quieran nos decían allí de la parte de la intendencia, de la parte de cultura, de la intendencia de Florida, que hasta el 22 tienen tiempo para inscribirse en la intendencia de Florida. Muy bien. Así que, bueno, hablando de las reinas, figuras, todo esto que levantó por la vela. Y otra cosa, voy a cerrar esto así. ¿Qué? A mí me gustaría saber cuántos de todos los que critican los cambios alguna vez miraron un reinado de carnaval. Nada más que eso. Un concurso, dice usted. Un concurso de carnaval. Porque, no sé, a mí, yo admito que muy pocas veces lo vi. Muy pocas veces lo admito, porque, bueno, con el tema del carnaval, que estábamos ensayando, muy pocas veces lo vi. Sí, claro, son fechas particulares también. Bueno, bueno, está. Vino del Grossi. ¡Vamos! ¡Ahí, Diego! Genio, Dieguito. Mirá, ahí está, cerramos. Hicha de goes, además. Genio, hincha de goes, Diego, ¿verdad? ¿Vos sabés qué? Parate, del Grossi. No lo veo porque tengo la grúa. Parate, del Grossi, parate. Ah, está parado, está parado. Cerramos. Hicha de goes. Esta primera entrega de ella, la periodista indiscreta. Muy bien, aquí estamos. Gracias, es verdad. Tenemos un gran invitado. Le damos las muy buenas tardes. Martín Prado, muchas gracias. Por favor, ¿cómo le va a usted? Muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Y con la remera puesta. ¿Ya tenemos remera puesta? La camiseta puesta. Ya vamos a trabajar ahí en el festival que ya estamos armando todo. Vamos a decirle e invitarla a todos porque decíamos que hay un montón de festivales y podemos hacer una gran recorrida porque la verdad hay espectáculos divinos. ¿Dónde sé qué va a ser hoy? ¿Quiénes van a estar? Contanos, Martín. En el escenario del Tejano, ahí en la Teja. Sí. 20, 30 horas van a estar, te lo tiro por arriba porque hay más pero no me acuerdo. Claro, obvio. Los Chobi, obviamente presentando espectáculos 2018. Van a estar Madangótica, Tabú, Saltimbankis, Zíngaros y el gran cierre con Chicano. Y se me escapa algún grupo más pero no me acuerdo bien. Pero no importa, van al Tejano a partir de las 20 y 30 horas y ahí seguro se van a llevar un montón de sorpresas además de las actuaciones que Martín ya nos contó. Un bono colaboración de 80 pesitos nada más. 80 pesos. Y además hoy se rifa la moto. La moto. Que con la misma entrada podés participar también del sorteo, o sea, te vas en moto. ¡Qué divino! Sí. Y además es una noche preciosa porque hace calor y que seguro se van a divertir. Ah, eso, eso, pero eso descartalo, descartalo. Martín, ya entonces hicimos la invitación a todos para que se acerquen allí al Tejano a partir de 20 y 30. Pero contanos un poquito, estábamos hablando de que los Chobis este año van a hablar sobre la vida. Estoy bien, yo escuché bien. ¿Escuchaste bien? ¿Escuchaste bien? ¿Puede ser? De Cachito Carisma Carminati. Carisma Carminati. Un personaje que ya está instalado en los Chobis. Claro que sí. El director de los famosos parodistas Ettors. De los Ettors. Que vuelven los Ettors este año. ¿Vuelven los Ettors? Vuelven los Ettors porque si tocamos la vida de Cachito. No, es, pero a ver, inimaginable que no sea los Ettors. Tocamos un poco. Va a haber una partecita también del jurado. No. Sí. ¿Retorman con la parte del jurado? Exactamente. Ay, ay, ay. Y bueno, vamos a ir un poco por la vida de Cachito, pero cuando Cachito se arrimó un poco a lo que era Carnaval de las Promes, a lo que era el Teatro para Niños, cuando quiso incursionar y currar con los niños. Ah, y ahí lo van a dejar en evidencia entonces. Ahí vamos a dejar en evidencia. Esa debe ser la parte que no le va a gustar mucho. Exactamente, exactamente. Y hay varias partes muy jugosas que obviamente recorremos junto a Cachito Carisma Carminati. Que viene siendo como el hilo conductor, por así llamarlo de alguna manera, Martín, de lo que va a ser el espectáculo de los Chobis. Que los Chobis estuvieron hace unos días acompañándonos, pero igual ya está la invitación porque el próximo sábado van a estar acompañándonos y mostrándonos parte de lo que va a ser el espectáculo. Así es. 2018. 2018. ¿Cómo ves este Carnaval? Los Chobis, siempre nosotros lo hablamos con El Bicho, en su momento también lo hablamos con Leo Pachela Martín, de que es un conjunto muy querido por la gente y aceptado con la esencia de los Chobis. Entonces, lo que siempre hablamos es cómo el tema del concurso, porque esto no deja de ser un concurso, no influye a la hora de que los Chobis no pierdan su esencia, que es ese humor que manejan de una forma tan particular, ¿no? Bien. Lo que se le recata siempre a los Chobis es la frescura que tienen arriba del escenario. La frescura se debe a que, por ejemplo, no hemos terminado la letra. Ah, para el sitio. Y vamos el 30 al teatro de verano. Eso, les iba a decir porque van ahora. Sí, no, pero ya está todo agarrado. Sí, pero mantenemos eso de no ser un robot y un relojito, ¿viste? No están estructuradas. Muchas veces dejando de lado lo que es el concurso que nos pide, a veces esas cosas, pero nosotros nos divertimos arriba del escenario. Es la esencia que tienen los Chobis, divertirse para eso transmitirlo hacia abajo. Muchas veces contraproducente para lo que es el concurso. Claro, por eso mismo. Obviamente, a veces una desprolijidad, que hay desprolijidades que están marcadas en el grupo. Eso es exacto, que es como que adrede, digamos, de alguna manera. Es el exceso. Por ejemplo, este año tenemos un personaje que está apodado El Furcio, que se vive equivocando las frases. Las dice todas mal, se vuelve, las dice bien y parecería una desprolijidad, pero... En realidad que hacen humor con esa desprolijidad. Sí, que lo hace Rodrigo Cáceres, que es amigo del coro. Sí, Rodrigo, cómo no. Rodrigo, el coreógrafo del grupo, que además lo hace muy bien. Estamos descubriendo un actor. Una faceta nueva de Rodrigo. Sí, estamos descubriendo ahí. Ah, mirá tú. Porque además también es otra cosa que manejan los Chobis, que también es como... Uno ve el espectáculo de los Chobis y siente que se divierten todos. Porque de hecho hay veces que hasta se tientan en el medio del espectáculo, que uno dice, pero esto no debe de estar programado, porque además después de actuar tantas veces, es difícil al humorista hacer reír con las mismas cosas. ¿No, Martín? Es que es así. Bueno, hay hasta lugarcito donde tenemos permitido salirnos un poquito. Ya lo tienen establecido. Parece una desprolijidad del que lo ve desde abajo, pero sin embargo está ensayado y está predeterminado antes de subir al escenario. Y bueno, como te decía, a veces dice la gente, ¡ay, qué desprolijos que son! A veces es lo que se busca también un poco. Por más que este año se apuesta, por ejemplo, en el tema del vestuario, y está divino el vestuario que está trabajando Celedad Denny, una genia divino el vestuario. Y bueno, se apuesta a darle otro color, pero siempre con los textos, obviamente, que está trabajando Leo Pachela, Bicho Joane, sigue la esencia de los shows y no se ha perdido. No, además es lo que la gente lo busca, porque además ustedes, con el tema de los escenarios, la gente los quiere muchísimo. Sí, sí, hemos hecho más festivales, hemos hecho. Han hecho los chiquilines. Yo con esto de que hago unipersonales de humor, y diciembre es como un poco la zafra. Es la época de la zafra, Manuel. Los abandoné un poco, pero bueno, ayer, por ejemplo, hicimos tres. Y eso a la hora anterior al concurso, anterior inclusive en los propios tablados. ¿Sirve? Porque nosotros lo hablábamos la otra vez con el Colo, el tema de los festivales, que es algo que hace unos años se viene manejando, pero antes no se daba. ¿Le ayuda a ustedes, sobre todo a la hora de hacer humor, como para probar un poco qué va funcionando, o en cierta manera no tratan de hacer todo el espectáculo para alargarlo en los tablados? ¿Cómo lo manejan? No, no, sirve, sí sirve. Hemos visto, por ejemplo, cosas que hemos tirado en los tablados, que dicen, mirá qué bueno, que tal vez no iban para el carnaval, pero son cosas que salieron ahí. Oh, qué bueno, vamos a dejarlo para el carnaval, vamos a buscar un lugarcito, y salen el tema de las canciones. Tenemos un enganchado precioso en la presentación, que son todos temas de los dibujitos de todos los tiempos, y la gente se colgaba cuando hacíamos el pimpollo, chulín, chulín, la gente ha haciéndolo. Ay, me muero. Y vos decíamos, bueno, sí, vamos bien rumbeados. O es por acá, la presentación va a estar buenísima, la gente responde, o sea que en el teatro también va a responder. O sea que, si bien hay muchos conjuntos, bueno, en el caso de ustedes también les sucede el tema de que hay veces que van muy sobre la fecha de iniciado el concurso, que no pueden probar de tal manera el espectáculo. Decimos que vamos el 30, vamos el segundo día nosotros. Sí, sí. Están ahí. Bueno, lo hablábamos con los chulines de Ciranos también. ¿Se tendría que tener, crees tú, algún recaudo a la hora de cuando se van a fijar las fechas para con los humoristas? O sea, pero es que alguien tiene que ir las primeras fechas. Sí, eso lo decimos todos. Porque a veces, siempre que era, o iban los parodistas primero, después humorista. Pero con el humorista, ¿es como fundamental que el humorista pruebe capaz que más el espectáculo? Yo estoy seguro que esto se lo pregunto a un parodista, me va a decir, y nosotros también, y la burga. Y la burga también. O sea que es dificilísimo poder convencer a todos. Pero me imagino que con el tema del humor, de ver cómo enganchan los chistes, va con un peso. Además te pasa algo. ¿Qué pasa en los ensayos? Vos tirás un cuadro que tal vez esté buenísimo, pero el décimo ensayo, ¿ya te aburrió? Claro. ¿Ya te aburrió? ¿Ya lo hiciste diez veces? Y dices, wow, esto es una porquería. Claro. Y sin embargo, vas con eso que vos ya vas pensando, esto está mal. Lo tirás a la gente que no lo ha visto nunca. Y explota. Claro. Porque nos pasa, nos pasa porque tenemos ese mecanismo. No, porque además ustedes vienen ensayando desde hace cuánto, Martín? Yo de hace una semana y media, más o menos. Ah, bueno, pero el equipo, digo. No, no, los chiquilines están trabajando hace mucho, lo que es el tema del canto, que está Hernán Malcón trabajando en los arreglos corales. El tema de las coreografías con Rodrigo Cáceres, que este año bailan los chiquilines, que es un disparate. Yo me canso de verlo. El año pasado estuvieron bailando también. Sí, sí, pero este año bailan más todavía. Y este año redoblan la puesta. Bailan más. Y bueno, se están ensayando desde hace mucho, porque qué, pasó un recambio muy grande en los chubis. Claro. Entonces al haber tantos chiquilines que vienen de afuera, había que empaparlos un poco con la esencia de los chubis. Y bueno, creo que ya se está logrando, porque allá hay algunos que llegan tarde a ensayar, algunos ya ni van, ya tienen la esencia de los chubis. O sea que esa, pero tienen que agarrar la otra esencia de los chubis. Sí, sí, bueno, está, pero ellos van agarrando lo que les... Lo que ven, lo que les va suscitando. Así que bueno, por lo pronto tienen el espectáculo bastante diagramado, Sí, 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 está bastante armado. Está bastante armado y sabemos ya cómo es el espectáculo. Es solo probar algunas cositas que de seguro el 30 las vamos a probar en el teatro. Y sí. Y vamos a ver si funciona y en la segunda rueda veremos. Pero hay veces que está bueno, porque si uno, es como decís vos, a veces cuanto más, yo trato de buscar el al lado positivo a todo, porque vos sabés Martín, pero hay veces que cuanto uno más prueba las cosas, lo que sucede es que después se aburra, como decís vos. Claro. Y digas, no, no va a funcionar y mirás que la dejaban de hacer, por Dios. A mí me ha pasado de guardarme mechas para el teatro sin largárselas a mis compañeros para que se tienten acá y se tienten allá. Claro, porque si no se acostumbra, no lo he pensado desde ese punto de vista y es totalmente razonable. Porque capaz que en algo, no sé, en una murga, en la parodia, pero en el humor que tiene que causar ese efecto, después de hacerlo tantas veces, es complicado. Es complicado, es complicado, sí, pero bueno, se está trabajando bien y vamos a llegar bien para el 30. Tenemos como 7 u 8 tablados antes, también que eso está buenísimo, tener varios tablados para probar el espectáculo. Así que no nos quejamos porque hay unos humoristas que van antes, que abren y los otros humoristas van el día después y el otro día. No, 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 no hay diferencia en la categoría. Eso está bueno, claro, es lo que vos decís. Y para terminar, nos va a sorprender la escena del jurado, decís cómo le caerá al jurado, ¿qué decís? Bien, le va a caer precioso. Le va a caer bien, divino. Sí, no sé si pasamos la livilla, pero nos va a quedar precioso. Por lo pronto la segunda rueda y veremos, ¿no? No, no, pero está muy linda, está muy linda. La escena muy reydera, muy reydera. La armamos la otra vez con el bicho ahí, con el leo, y quedó muy reydera. Sí, así que la vemos el 30 en el Teatro de Verano. El 30, sí, por favor. Y si no, hoy vamos al Tejano a las 20 y 30. Hoy ya van a haber algún adelanto, que va a estar buenísimo, va a estar precioso para estar afuera. Se pueden ir en una moto. En una moto, pero por favor, y por 80 pesos, nada. Y por 80 pesos, el año pasado quedó gente afuera, así que no sé, el año pasado quedó gente afuera. Así que, atención, en el Tejano, 20 y 30, gran festival de humoristas, los chovis. Vayan porque van a ver además unas actuaciones impresionantes en los diversos conjuntos. El 30 en el Teatro de Verano. Antes de cerrar, quiero mandarle un saludo grande a toda la gente de Las Promesas, que hoy son los fallos. Sobre todo a la gente de Humoristas Nomos, que estuvimos trabajando con ellos. Y a la gente de los humoristas de Guichón, que también tengo un grupo de humoristas por allá, por Paisandú. Mirá tú. Sí, tengo eso. Pero bueno, cuando vengan, estén cerca de Montevideo, los invitamos. A los humoropos, un abrazo grande. Los invitamos. A toda la gente de los chovis que están todos mirando, estaban todos poniendo en el WhatsApp. ¿Viste qué buena que está la periodista indigente? Ay, me muero. Ay, pero qué, por favor. Sí, sacale. Me suban la autoestima. El Curto. ¿Ah, quién? El Curto. El Curto, sobre todo. Pero para hablar bien, dijo bien, dijo bien. Sí, el Curto, sí. Es más, mandó como, ¿viste el emoticón que son como gotitas de baba? Sí. Esa mandó después de que dijo que estaba buena. Ah, bueno, le mandamos un beso al Curto y a todos los chinos de los chovis, que además tiene onda impresa. Y a mi hijo Nahuel y a Camila, que están mirando desde casa, que estaban prendidos a la tele. Nahuel y Camila, la próxima, entonces, cuando vengan los chovis. Bueno, el sábado que viene, los chovis. ¿El sábado que viene venimos? Claro, actuar. ¿El sábado que viene venimos? Sí. Ah, bien. ¿Qué te dijo el bicho? No, no, no. ¿Cómo te contamos nosotros? Ellos me dicen sobre la marcha, más yo venía para acá, al final que tenés que pasar por Canal 4. Ay, a la gente de Quillú, que voy a estar después del festival. ¿Hoy? Sí, me voy a actuar a Quillú con el personal a la panadería. No es una panadería que vas a comprar bizcocho, estoy yo. Ah, es como la farmacia. Ahí está. Es un restopado que se llama La Panadería en la Parada 14 ahí en Quillú. Muchísimas gracias, Martín. Todos hoy estamos en Saltejano, el sábado que viene los tenemos acá y el 30 en el Teatro de Verano, a ellos, humoristas chovis. Y ahora sí, continuamos con más agitando, regalando sonrisas a cargo de él, el señor Eduardo Martín Giannarelli. Y estamos con ella, buscando información ahí en ese celular de la periodista, indiscretanita. ¿Cómo estás, Eduardo? Notable. ¿Qué tenés que hacer? Yo sé que hoy tenés el festival de los muchachos, por supuesto. 19 horas. Pero ¿qué tenés que hacer mañana? Mañana, mirá, me voy a levantar en la tarde, me voy a preparar el mate. El mate, me encanta. Y me voy a Florida a la segunda noche de la movida tropical. Claro que sí. Mañana estaremos entonces cumpliendo la segunda noche de la movida porque el domingo pasado se suspendió debido al mal clima. Así que mañana a partir de las 21 horas estaremos todos en Florida disfrutando del segundo día de la octava movida tropical. Camorra. Sí. Pablo Cocina. Sí, Banda Z. Banda Z que abre. Exacto. Y el cierre con Caribe con K. Mañana en el teatro La Piedra Alta de Florida. 21 horas. Está espectacular. ¿Pero querés repasar imágenes? Ay, me encantaría ver qué fue lo que sucedió el sábado pasado en Florida. ¿Querés verlo? Sí, dale. Vamos a ver lo que pasó el sábado pasado. A ver, a ver. La primera noche de la movida tropical. Ahí está viendo Cuanta Plena. Cuanta Plena. Que llegó todo un show espectacular. Cuanta Plena actuó todavía sin lluvia. Sí, hasta ahí veníamos bárbaros. Mirá lo que era de gente. Impresionante. Y eso estaba recién empezando. Un show espectacular con bailarines. Todo. Ahí los vemos a los chicos. El súper enano ahí filmando. Ahí, mirá, mirá. Está moviendo Martín con todas las imágenes. Bueno, ahí ya empezó a llover y ya está actuando. Ahí va. Bueno, ahí estamos nosotros. Pero hay también imágenes de 7 y 3. También vemos imágenes de Cuanta Plena. Porque la lluvia empezó cuando estaba 7 y 3, que es una banda local. Muy pedida. Con músicos en vivo de primer nivel. Estuvieron aquí con nosotros. Estuvieron acá. Ustedes saben lo que suenan en vivo. Es espectacular. Y bueno, empezó a llover y la gente no se movió. Ahí vemos. Ahí vemos. Apago. Empezó a llover. Ni bien subió 7 y 3, que además tenían más de 13 músicos tocando en vivo, en escena. Hicieron un show espectacular. Y la gente de Florida les hizo el aguante. Porque mirá que la peor lluvia, la más fuerte, fue cuando comenzaron a actuar ellos. A mí cuando vino Álvaro Rivarrey me dijo, mirá que el sonido está cubierto. Podemos seguir con lluvia. Era ideal, porque la gente no se iba. Y sacó todo para afuera eso. Era espectacular. Además también estaba el anfiteatro. Es enorme. Porque inclusive habían autos toda la vuelta. Ahí vemos a Miriam Britos, que también hizo su actuación con lluvia. Ahí ya no llovía tanto. Hubieron algunos momentos en que paró un poquito, pero también llovía. Y nadie se iba. Nadie se quiso perder ni un minuto. Lo que fue el primer día de la octava movida tropical, ¿no? Eso mismo. Y mañana, domingo, va a ser la segunda noche, porque se suspendió el domingo pasado. Así que te invitamos. 21 horas puntual arranca ahí en el Teatro La Piedra Alta de Florida. Con una gran programación para cerrar estas dos noches de la movida. Por supuesto. Además lo que es el sonido. Cómo suena. Es espectacular. Además también tienen pantalla gigante. Que nosotros probamos con el tema de la pantalla. O sea, porque es tanta la gente que para que todos puedan disfrutar y verlo bien, de lejos, de cerca. Esa parte con los celulares a la noche fue los Negroni, un cierre despampanante. Ahí vemos a Álvaro, mirá, sacando fotos. No, no, no. Fue una noche maravillosa de toda la... Una gran organización de la Intendencia de Florida, de la mano de Álvaro Riva Rey, que hace un esfuerzo tremendo para que se viva esta fiesta nacional, que se reúne a gente de todos los departamentos, que la gente me lleve pastafrolas. Sí, te quiero hablar de eso ahora después de las imágenes. Ahí ya estábamos bajo agua, no importaba nada, nos súper divertimos. La gente, pero así, se quedó. Uno dice, bueno, empieza a llover, se van a ir. No, ¿quién se va a ir? Nadie. No, fue maravilloso lo que se vio. Y mañana, 21 horas, se va a vivir la segunda noche. Todos invitados a todo el Uruguay para que vaya a Florida, porque la va a pasar muy bien. Porque además la entrada es gratuita. Así que tenemos todos la posibilidad de disfrutar de unos shows increíbles, como bien dijo el colo, Eduardo, con las distintas bandas. El gran cierre con Caribe con K. También estará Banda Z, bueno, por supuesto, La Camorra, Pablo Cocina. Y todo con una entrada totalmente gratuita allí, en el Parque Robayla. Lo único que tiene pagar pastafrola de dulce de leche. Bueno, acerca de eso, yo le quiero contar a la gente que empezó a llover el sábado y siguió lloviendo hasta el domingo a las 7 de la tarde, que fue cuando nos regresamos una vez que nos enteramos que se había suspendido. Bueno, nosotros estábamos en un hotel descansando y de repente a mí por WhatsApp me llega una foto de una pastafrola espectacular que le habían llegado. Estaba durmiendo la siesta con Martín, estábamos abrazaditos ahí, durmiendo la siesta. Estaba en su cama de una plaza, yo estaba en cama de dos plazas. Sí, eso no entiendo por qué. Y la elegí. Ah, que llegó primero. Y sí, claro. Ah, la, la. Y vos, estábamos durmiendo la siesta, me llaman de la... Recepción. De recepción y me dicen, te buscan acá. Y yo dije, ¿qué será? ¿Qué pasó? Bajo y había una señora que me había llevado una pastafrola de dulce de leche. Casera. Casera. Y como sabía que se iba a sorprender porque estaba lloviendo mucho, no quería no llevármela. Entonces me la llevó al hotel y fue espectacular. A la vuelta la comimos todas las pastafrola de dulce de leche con mate. No te acordás cómo era el nombre de la señora, ¿no? No, no. Porque yo le quería agradecer porque la verdad al regreso veníamos todos en la camioneta con Oscar, tomando mate y comiendo su pastafrola. Yo comí un pedacito. Un lujo. ¿Vos cuánto comiste? Uno. Un pedacito. Martín comió un pedacito. Y después se la llevó dos pedacitos y después toda la pastafrola se la llevó Oscar con la mimosa para su casa. Pero atención que Oscar no quería llevárselo y vos dijiste, va para Juliana. Yo no hablé con la abuela si a ella le llegó pastafrola. La voy a tener que testear. Voy a llamar a la abuela a Juliana y le voy a preguntar. Llegó, a ver, pará. Informante. Ah, Ivá, vos tenés informante. Nada llegó. Ah, no te puedo creer. Así que mañana en la segunda noche de la movida tropical florida a partir de las 21 horas podés llevar alguna pastafrola de dulce de leche. Póngase de acuerdo porque si me llevan ocho pastafrola no puedo con todo. Ah, no, no digas eso porque no te van a llevar, acuérdate lo que te digo. Voy a decir que si son con ocho, claro, lo traemos el sábado para aquí. Pero quedan viejas una semana. No, si son caseros. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Para mí qué? ¿Pizza? ¿Yo quiero pizza? Bueno, a mí me llevo. Pero querés al completo, querés al... Algo salado, algo salado, torta de fiambre, torta de fiambre. Y después el sábado de noche fuimos a comer a un restaurante que nos trataron de novela, ¿eh? Sí, fuera de todo el chiste, mandarle un beso enorme a toda la gente de Florida que de verdad nos tratan de una manera maravillosa. Nos encanta ir ahí, nos tratan de una manera formidable. Antes de despedirnos, quiero recordarles simplemente que sigue abierta la cuenta en Red Pagos para colaborar con Carlitos Rodríguez. Le mandamos un beso grande. Nuestro amigo carnavalero que se está recuperando. Así que reiterar el número de cuenta simplemente que es la 322473 de Red Pagos. 322473, todos a colaborar con Carlitos Rodríguez, que le mandamos un beso gigante para él. Muy bien, le mandamos un beso grande. Se viene el carnaval, muchos festivales. Hoy de los muchachos, 19 horas ahí en Rivera y propios muchas bandas, hasta más de las 2 de la mañana. Y mucha suerte a todos los chiquilines del carnaval de las promesas, que es la madrugada de fallos. Así que un beso gigante y lo importante es poder haber compartido los grandes espectáculos que todos tuvieron, ¿eh? Muy bien. Cerramos ahora sí con ella, la periodista indiscreta. Más de vos. Me dice que lo llevo tres. Primeramente queríamos agradecerle a todos quienes se han comunicado con nosotros para que podamos decir los diversos festivales que van a estar realizando este fin de semana. Por lo pronto mañana domingo 21 a las 18 horas va a ser el Festi Gótico de Madame Gótica y va a ser en el Club Sesope. Así que los esperamos a todos mañana domingo a las 18 horas. Hablando de otros festivales, pero en este caso Festival de la Música. Hoy, sábado 20, en el Pueblo Agraciada, en el departamento de Soriano, se estará realizando un gran festival de la música. Entre las personas que van a estar allí va a ser nuestro amigo, el señor Oscar Ramírez y su banda. Así que los invitamos a todos. También decirles que el próximo 24 de enero a las 11 y 30 en el Museo del Carnaval se inaugurará la exposición El Carnaval y sus Artes con trabajos realizados por mujeres privadas de la libertad del Centro Penitenciario Femenino Unidad Número 5. También se va a presentar la decoración del tablado del Museo del Carnaval en esta muestra y van a haber presentes, por supuesto, muchísimas autoridades y quienes hicieron posible todo este movimiento que se genera para que todos podamos disfrutar de nuestro carnaval, Eduardo. Este año que me tocó pasar por el Museo del Carnaval, hacen un gran esfuerzo para que el museo sea un lugar todo el año para que haya festivales, bailes, la exposición que está divina, que tiene trajes de todos los años del carnaval. Así que está buenísimo que sea un lugar que nosotros, tanto que después cuando lo quieren cerrar nosotros nos ponemos en contra, bueno, lo visitemos y le demos el lugar acá en Agitando, tiene su lugar, así que todas las cosas que haga en el museo, mándenla que nosotros la vamos a, la periodista la va a decir. Le mandamos un beso grande a Beatriz y así que le recordamos que el próximo 24 se inaugurará la exposición El Carnaval y sus Artes allí en el Museo del Carnaval. 11 y medio.